Su padre era el viento, su madre una mona, su nombre Hanuman. Tom se crió en el reino de los monos. ¡Maldita sea! Solo él puede protegerles. Una magnífica estela del dios mono. ¡Señores, son ustedes cómplices de un robo! ¡A la calle! ¡Están matando a los dioses! ¡Es Hanuman rezando allí en su tierra natal! ¿Cómo iba a olvidarlo? Mi padre estuvo dos años restaurando ese templo. ¡Tom! ¿Basta? ¿Quieres besarme? ¡Vamos! ¡Fuera! Hanuman. Hanuman. La leyenda del dios mono sigue viva. ¡Vamos!